El Circo Nacional de Cuba continúa su gira por todo el país con el proyecto Fiesta de Maravillas, esta vez en Santispíritus del 16 de mayo al 13 de junio, saludando el aniversario 504 de la fundación de nuestra villa, el aniversario 50 del Circo Nacional de Cuba y celebrando el día de la infancia, el 1 de junio. Fiesta de Maravillas en la tierra del Yallavo. ¡No se lo pierda!